El futuro de Jerry Mina se define en cualquier momento, agencias Bogotá, Colombia, el futuro de Jerry Mina se puede definir en cualquier momento y todo parece apuntar a que dejará el Barcelona a pesar de haber causado sensación en la Copa Mundial al anotar tres goles de cabeza con Colombia. Lee también, Messi cumple una década luciendo el 10 en el Barcelona. Mina jugó poco y nada con el Barcelona en su primera temporada con el club Laograna, que acaba de adquirir a otro zaguero central del que se hablan maravillas, el francés Clement Lenglet proveniente del Sevilla. Esto implica que ahora Mina podría tener delante suyo a cuatro jugadores, Samuel Umtiti, Gerard Piqué, Thomas Bermaelen y Lenglet. Jerry Mina durante su presentación con el Barcelona, agencias Mina, de 23 años, dice que su objetivo es tener minutos y no estar sentado siempre en el banco. V-Class igual a CK Relater News, mayor que Jair Mina, tío y representante del jugador, y el asesor Felipe Russo confirmaron que viajan esta semana a España para conversar con Barcelona sobre el defensor. Jerry quiere jugar y vamos a ver cuál es la posición del Barcelona, declaró el tío a Caracol Radio de Colombia el domingo por la noche. Agregó que le han llegado excelentes ofertas de equipos de Catar, Inglaterra, Italia, Rusia y Alemania. Jerry Mina celebrando una anotación con la selección de Colombia, AFP antes del Mundial se daba por sentado que Barcelona cedería a Mina a préstamo a otro club, para que ganase más experiencia en Europa. Habrá que ver si su desempeño en el Mundial ha alterado esa visión, pero la llegada del Anglet no es una noticia alentadora para las esperanzas del colombiano de seguir en el club. Esta nota incluye información de AP en esta nota, Jerry Mina selección de Colombia-Barcelona futuro la Liga Española.